El Departamento de Atención Integral al Beneficiario, DAIME, plantea los lineamientos estratégicos y funcionales en el ámbito de la atención de los usuarios y ciudadanos. El equipo responde los requerimientos de información realizados por los beneficiarios, asegurando la entrega de la información en forma oportuna y correcta a través de todos los canales de atención en Santiago y regiones. Su gestión comprende el área de previsión, salud y asistencia, además de la atención en los hospitales institucionales, centros médicos y oficinas regionales en todo el país. Nuestro universo global a diciembre del año 2016 correspondió a 261.560 beneficiarios, de los cuales un 43% eran cargas familiares específicamente y un 57% correspondían a imponentes en donde encontramos activos y pensionados propiamente. Como departamento tenemos un nivel central que queda acá en Santo Domingo, en donde tenemos plataformas de atención, en donde tenemos una sección de evaluación de atención integral para los beneficiarios y contamos además con 14 oficinas regionales a lo largo de todo el país. Las principales oficinas o las oficinas más grandes que atendemos a un mayor volumen corresponden a Antofagasta, Concepción, Viña del Mar y Temuco. El TAI trabaja con atención presencial en las 15 oficinas del país para solucionar las consultas de los beneficiarios, además de entregarles los productos y servicios apropiados. Las representaciones regionales trabajan día a día para mejorar la entrega de nuestros servicios a aquellos beneficiarios de las distintas zonas del país. Es por ello que destacamos algunas iniciativas reflejadas en importantes proyectos que van en beneficio de nuestros usuarios. En Antofagasta contamos con 6.798 imponentes en la región. Durante el año 2017 se realizará el nuevo convenio de cooperación con la red de salud de Carabinero, en el cual el Servicio Médico de Carabinero Antofagasta pondrá en la oficina regional los especialistas de medicina general, psicología, acupunturista, nutricionista, entre otros. También durante el periodo 2017 se renovaron el equipo odontológico y el equipo de radio dental con una tecnología digital. La importancia de esta reforma 2017 es para que los usuarios de la región tengan un acceso directo y mucho más rápido en todo lo que es red de salud y beneficios dentales. Hola, desde Concepción les quiero contar que la oficina regional busca satisfacer la demanda de sus beneficiarios, 26.000 en la región, que representan el 10% del total del país, a través de la entrega oportuna y de calidad de los beneficios obligatorios y facultativos que establece la institución. Esto a través de tres pilares importantes. El primero es la suscripción de convenios de atención médica, de atención de salud, buscando la cobertura en todas las provincias que componen esta región. Es así como hoy día tenemos más de 120 convenios, además del programa de medicina preventiva, que hoy día tiene una cobertura de 8.000 funcionarios. Nuestro segundo pilar dice relación con la mejora en los procesos. Hemos agregado valor a ellos y eso implica mejorar los tiempos de atención, mejorar los tiempos de respuesta con la descentralización de trámites, tales como préstamos de auxilio, entregas de credenciales de salud, liquidación de reintegros. Además, nos hemos enfocado en mejorar nuestra infraestructura. Hemos remodelado nuestras oficinas administrativas, nuestra plataforma de atención en nuestro servicio odontológico y ha incorporado nuevo equipamiento de nuestros servicios dentales en las distintas clínicas que lo componen. La Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en su interés de acercar sus productos y servicios a sus imponentes, asumió a fines del año 2016 el desafío de trasladar sus oficinas ubicadas en la ciudad de Puerto Montt, en el sector alto de la misma, hacia un lugar mucho más céntrico, estratégico y de mayor plusvalía. Bajo esta premisa, a fines de febrero del 2017, las nuevas oficinas se encuentran ubicadas en calle Antonio Varas número 216, oficinas 703 y 704. Este cambio no solo ha significado una mejora en la accesibilidad a los productos y servicios que nuestros imponentes y beneficiarios requieren, sino que también se mejoró la calidad y de manera sustancial los espacios donde ellos realizan sus trámites. Para agregar, los imponentes en la Región de los Lagos representan el 4.43%, que equivale a 11.587 beneficiarios. En este sentido, es importante reiterar que los principales productos y servicios solicitados por los beneficiarios en las distintas plataformas de atención están asociados a las áreas de previsión y salud. Dentro de previsión podemos encontrar, por ejemplo, el primer pago de la pensión, podemos encontrar en el ámbito de la salud emisión de bonos, entregamos préstamos de auxilio, entregamos préstamos del artículo 45, otorgamos emisión de boletas de pago, hacemos reintegro express, otorgamos una gran gama de productos a nuestros clientes y la atención presencial. En el año 2016 correspondió a alrededor de 218.000 atenciones. Es así como se han efectuado estrategias tendientes a fortalecer y continuar optimizando la entrega de servicios y productos. Uno de los principales proyectos ejecutados para mejorar los servicios entregados es la creación de la sección de evaluación integral de gestión. La sección de evaluación es la que se ocupa de evaluar los productos y servicios a nivel nacional de las distintas plataformas que existen. La idea es ir mejorando nuestros productos en la atención, ya sea con la mejora de los productos estratégicos o ir incorporando cada vez más. Nuestra finalidad de la sección de evaluación es potenciar los productos, ya sea los indicadores que están establecidos o ir incorporando o mejorando lo que ya son necesidades de nuestros beneficiarios. La sección de evaluación integral de gestión reveló que una manera eficaz de continuar acercándose a cada beneficiario era reestructurando la central telefónica, para lo cual se creó el Contact Center institucional. El Contact Center es un software telefónico que nos permite medir los tiempos de atención, los tiempos de respuesta en forma lineal. Así nosotros podemos tener fortalecido ese canal de atención y poder mejorar los productos que entregamos por esa vía. La idea es dar una orientación telefónica y también informar cómo pueden ellos, nuestros beneficiarios, solicitar los productos, los requerimientos que nosotros entregamos en forma presencial o electrónica por la vía telefónica. Asimismo, se trabaja en la actualización y mejora de los productos y servicios otorgados en nuestro sitio web, lo cual ha mejorado su funcionamiento, además de facilitar la tramitación en línea. La entrega de los productos y servicios del DAI se potencian y difunden en los medios de comunicación institucionales, revista Más Cerca, DIPRECATV, www.dipreca.cl y la señal YouTube que ya cuenta con más de 25.000 reproducciones. El convenio de colaboración con el Instituto de Previsión Social es otra de las señales de los avances en atención al usuario. El acuerdo amplió nuestra cobertura y el IPS en 2016 otorgó un total de 56.021 atenciones, siendo el otorgamiento de bono de atención médica, la papeleta de pago y el reconocimiento de cargas familiares las más demandadas por los usuarios. Adicionalmente, en 2016 se implementaron dos módulos de atención institucionales en los hospitales DIPRECA y de carabineros. Nosotros tenemos dos módulos de atención en los hospitales institucionales cuyo principal entrega de producto es la entrega de bonos y otros servicios que entregamos acá en la plataforma y lo ideal es que nuestro beneficiario que se encuentra a esas distancias no se tenga que desplazar a buscar un producto que pueda ser entregado ahí mismo, que muchas veces tenían que desplazarse tanto del hospital DIPRECA o del hospital de carabineros a este edificio sede. Otra de las propuestas para optimizar la entrega de productos y servicios a nuestros usuarios es la remodelación del primer piso del edificio sede de DIPRECA, el cual alberga a la plataforma de atención al beneficiario. En este momento se está realizando una remodelación a nivel general de nuestra plataforma de atención donde se están ampliando los espacios de atención a través de nuestros escritorios que atienden nuestros ejecutivos. También se están remodelando los espacios de autotensión para nuestros beneficiarios y la recepción y entrega de productos express. Las ventajas de esta remodelación van en directa relación con los lineamientos de nuestro departamento de atención integral al beneficiario, en el sentido de entregar esta experiencia de servicio en el cual nuestro beneficiario, desde un mismo ejecutivo que lo atienda, se lleve toda la información y no tenga que desplazarse por las dependencias de nuestro edificio. Esta remodelación es un poco en coma en el momento, porque todos estamos aquí, como ve usted, amontonada, como se dice, pero si van a ser el beneficio para el futuro es mejor que sea así. Toda remodelación, cierto, que sea en beneficio de los imponentes de DIPRECA, cierto, es bueno, se nota que está cambiando y si es por una mejora mejor de la institución, excelente. En este aniversario número 90, DIPRECA realiza importantes mejoras en todos sus canales de atención y comunicación para entregar un mejor servicio a nuestros beneficiarios y beneficiarias a lo largo de todo el país. Para continuar con la ceremonia, dejamos con ustedes al director del Hospital DIPRECA, Gabriel Burgos Salas, quien expondrá la cuenta pública del principal prestador de salud de DIPRECA. Gracias por ver el video.